¡Suscríbete al canal! Para explicártelo contamos con algo más de un mes siempre que la wifi nos acompaña. Para ello vamos equipados con todas las herramientas, cámara, libreta y ojos bien abiertos. Pero en este viaje puedes acompañarnos. En nuestro Instagram e Stories contaremos las anécdotas y nuestro día a día. Una selección de fotos de cada ciudad irán para el Facebook de Zapatillas por el Mundo. Y siempre que la conexión nos lo permita, os lo contaremos en directo en nuestro canal de YouTube de Zapatillas por el Mundo. Descubre India de la mano de Zapatillas por el Mundo.